Como me acabo de dar cuenta que el stream dura una hora y media y que me va a dar mucha flojera descargarlo todo y leerlo todo otra vez Vamos a grabar nuevamente el video que voy a subir después al canal resumiendo todo lo que se está rumoreando sobre los cambios de roster Todo lo que voy a decir ahorita son rumores, tómenlo como rumores, no es nada confirmado todavía a menos que diga que está confirmado Así que rápidamente nuevamente vamos a repasar toda la información que ha salido el día de hoy con respecto a cambios de roster y rumores El primer rumor es que Watson llegaría a Gladiators, eso significaría que Irakio dejaría el equipo Luego viene que Tundra tendría un reshuffle, un cambio de roster, llegaría Nightfall, No One, 33 y Sexy Whitebone se quedan en el equipo Recordemos que Ramses y que Pure no son de Tundra, estaban a préstamo, Pure de BB Team y Ramses de Liga 1, de Liga Team, perdón Entonces sí es muy probable que esto ocurra El otro rumor es de Betboom, Pure, GPK, Collapse, Nightclass y Kataomi o Ducalis Ahora, esto yo lo voy a complementar con otra información Un insider, otro insider que no es Dota 2 Pro Tracker ha indicado de que no llegaría Pure, sino que el que llegaría sería Satanic junto a Nightclass Así que el roster sería realmente Satanic, GPK, Collapse, Nightclass y está entre Kataomi o Ducalis Luego, Nouns, Gunnar dejaría el equipo y se iría a Europa Vamos con el rumor de los más esperados El nuevo roster de Shopify Rebellion Que sería con Timado, Yopag, Mangekyu, Hellscream y Skem Timado dejaría OG o lo votaría, no sé, ya depende de lo que ocurra Y llegaría al nuevo roster de Shopify que se estaría quedando con Yopag y Skem Ojo, Artesi ha comentado en un stream el día de hoy, o el día de ayer si es que ven esto el martes Que posiblemente se tome un descanso del competitivo Hasta ahí lo dejamos Y luego ya viene el que sería el reemplazo de Timado en OG Que sería 23 Savage ¿Qué ocurre? Que hay un rumor que indica que Aurora se estaría moviendo de SEA a CIS y cambiaría la mayoría de su roster Ojo, tengamos en cuenta esto Aurora como organización realmente siempre ha sido de CIS Nunca ha sido de SEA Creo yo que fue por un tema de competitividad Creo que era más sencillo para ellos ganar en SEA que en CIS Pero si es que se dan todos los cambios de roster Es muy probable que sea más rentable para ellos volver a SEA y hacer su operación ahí Luego complementamos lo de TN3 que dejaría Liquid y Cyberlight llegaría en su lugar al equipo Este cambio no me gusta realmente Luego Cloudknight perdería 4 jugadores Que son No One, Watson, Kataomi y Fishman El único que se quería sería Diem Recordemos que Watson sería el Adetors y No One sería Tundra según los rumores Aurora como digo, se iría a CIS y TA2000 y Kaori llegarían al equipo Este rumor recordemos que surge desde antes del TI Team Spirit sufriría cambios O bueno, se irían Mirai Collapse y Radan y a Toro se tomaría un descanso Ojo, esta información Corben que es el manager del equipo ha dicho que todavía no es algo realmente muy cierto Porque el equipo aún no se junta para conversar con respecto a qué se va a hacer con el roster la próxima temporada Luego, confirmamos lo de Betboom El manager que es Lukawa ha confirmado que el roster no va a ser igual el siguiente año O sea que sí o sí va a haber cambios Como digo, el nuevo roster podría ser Satanic, GPK, Collapse, Nightclass y Kataomi o Ducalis Eh, bueno, Gladiators dirá que os iré del equipo Y como digo, llegaría a Watson en su lugar Y ahí terminan los rumores más fuertes por ahora Ya investigando un poco nosotros, cambiamos pantalla, hemos encontrado esto Otro insider ha dicho de que Ame, Boboca, Monet, XXS, Xingqiu y DIY Se retirarían del Dota competitivo para la siguiente temporada Este es el único rumor que hemos encontrado de China Esto es de China, ojo Y para cerrar con los rumores Esto que no es tanto rumor sino que es una casi confirmación Es que Boom va a ser un nuevo roster Pero lo más probable es que sea un roster de SEA Ya no de Sudamérica Y bueno, una información que tengo yo es de que habría cambios en Viscos y Heroic ¿Qué jugadores? Aún no se sabe, pero habría cambios Y esos son todos los rumores que se han estado moviendo por la dotósfera estos días Y por ahí Solicor comentó de que posiblemente Bleed estaría interesado en llegar a Sudamérica Hasta ahí, muere el payaso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!